Mientras que en República Dominicana, sectores consideran que la situación de crisis política que atraviesa el vecino país de Haití es responsabilidad de las potencias internacionales. El jurista Negro Veras estima que las movilizaciones y enfrentamientos que se escenifican en la vecina nación no son más que una expresión del descontento por la imposición que tiene el gobierno. La solución está en mano del pueblo. Ese gobierno que padece Haití fue impuesto por organismos internacionales. No es el fruto de la expresión de la voluntad libérrima de los haitianos y las haitianas, sino impuesto por intereses extranjeros. Creemos que la solución en Haití está en mano del mismo pueblo haitiano. Considera que la situación por la que atraviesa traerá consecuencias para la República Dominicana y puso como ejemplo la migración.